Buenos días, doctor. Bueno, continuaremos entonces con la clase que empezamos la anterior semana y estamos hablando del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco no es nada más que la cantidad de sangre que el corazón eyecta a la aorta en un minuto. El gasto cardíaco también se lo conoce como volumen minuto, es la cantidad de sangre que el corazón es capaz de eyectar a la aorta en un minuto de tiempo. El gasto cardíaco está determinado en una media de 5 litros por minuto, tomando en cuenta a un adulto joven y sano. Además, hemos visto que el retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que retorna desde las venas hacia el corazón en un minuto. Esto hace que el gasto cardíaco y el retorno venoso sean iguales entre sí. Recuerden, el corazón recibe la sangre que le llega desde las venas y esa cantidad, esa misma cantidad de sangre que recibe el corazón desde las venas, lo eyecta hacia el sistema arterial. Por eso es que el retorno venoso y el gasto cardíaco siempre son iguales entre sí. Ahora, hay límites en el gasto cardíaco, es decir, la cantidad que nuestros corazones tienen, la capacidad de bombear, tiene unos límites definidos. En un adulto sano, en un adulto joven, una persona joven, adulta, sana, El gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Sin embargo, el corazón puede bombear una cantidad que le llega desde las venas 2.5 más de lo normal. De estos 5 litros, podemos bombear 2.5 veces más que lo normal. Esto quiere decir que el gasto cardíaco puede llegar hasta 13 litros por minuto. Estas curvas, vean esta curva verde, esta curva tiene dos variables. Una es la variable, la cantidad de sangre, el gasto cardíaco que el corazón eyecta hacia la aorta en un minuto. Y tenemos de 0, 5, 10, 15, 20 y 25 o más litros por minuto. Estos son litros por minuto, cantidad de sangre que el corazón eyecta hacia la aorta. Y sangre que recibe desde el retorno venoso, que es la misma que va a eyectar hacia la aorta. Y aquí, en el eje de las X, tenemos la presión en la aurícula derecha. Y vean que la presión en la aurícula derecha, hemos dicho ya varias veces, la vamos a cuantificar como 0 milímetros de mercurio. La presión en la aurícula derecha es considerada como un valor de 0 milímetros de mercurio. Cuando la presión en la aurícula derecha es 0 milímetros de mercurio, fíjense la curva verde, la del gasto cardíaco normal, 5 litros por minuto es el gasto cardíaco a 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. Esto es en reposo, los 5 litros por minuto. Pero hay límites a los que el gasto cardíaco puede llegar hacia arriba. Y observen cómo la curva de gasto cardíaco va aumentando, aumentando, aumentando cada vez que hay un mayor esfuerzo, cada vez que hay una mayor actividad física, por ejemplo, cuando hay más metabolismo en el organismo. Estos tejidos que han entrado en actividad necesitan más flujo sanguíneo y el corazón tiene que aumentar la cantidad de sangre. Y fíjense cómo aumenta el gasto cardíaco, pero varía muy poco la presión en la aurícula derecha. Ahora, el gasto cardíaco va a llegar a límites fisiológicos que el mismo corazón le va a marcar, ¿no? Más allá de estos 13 litros por minuto que estamos viendo aquí, ya un corazón normal de un adulto joven que no es atleta no va a poder bombear más sangre. Es decir, va a llegar a 13 litros por minuto. Esto es en personas que no son atletas. No sé, por ejemplo, entre ustedes que ya son jóvenes, ya han alcanzado su desarrollo. Normalmente, si en reposo bombean 5 litros por minuto. Si tienen necesidad de hacer un ejercicio intenso, subir gradas, correr, bailar, qué sé yo, cuántas actividades que demandan un esfuerzo máximo, el corazón va a responder bombeando hasta 13 litros por minuto para satisfacer las demandas de los tejidos que han entrado en actividad. Esta es entonces la curva del gasto cardíaco normal. Ahora, como ustedes pueden ver, a partir de esta curva del gasto cardíaco normal de adultos jóvenes, sanos, que no son atletas, podemos observar estas otras curvas hacia arriba. Estas curvas que nos muestran que hay individuos y corazones que pueden alcanzar gastos cardíacos altísimos, elevados. Estos son corazones hiper eficaces, generalmente de atletas muy bien entrenados, de atletas de alta competición. Incluso hay atletas que pueden llegar hasta 35 litros por minuto de gasto cardíaco. Y como ustedes pueden ver, la presión en la aurícula derecha se mantiene cerca de cero, ¿no? Es prácticamente cero la presión en la aurícula derecha. Aumenta muy poco la presión en la aurícula derecha en el máximo esfuerzo. Pero no es un incremento muy grande de la presión. Ahora, por debajo de la curva normal, también podemos encontrar otras curvas de corazones hipoefectivos. Estas curvas que nos muestran corazones eficaces, que son capaces de bombear 5 litros, perdón, hasta 25, 35 litros por minuto, son corazones hiperefectivos. Estas curvas por debajo de lo normal son corazones hipoefectivos. Es decir, bombean menos de los 5 litros por minuto que necesita el organismo para cumplir con sus actividades mínimas en reposo. Esto significa que estos corazones que muestran estas curvas hipoefectivas son corazones que tienen diversos grados de insuficiencia cardíaca, que no son capaces de cumplir con su función de bomba. Y vean cómo hay corazones hipoefectivos que pueden ir disminuyendo el gasto cardíaco en vez de que sea de 4 litros o de 5 litros por minuto. Pueden bajar a 4, a 3 o en el caso de este corazón, esta línea roja que ustedes ven, que está ya por debajo de 2 litros por minuto, que ya es el límite letal para el funcionamiento del corazón. Un corazón por debajo de un gasto cardíaco de 2 litros por minuto ya no puede satisfacer las necesidades mínimas de nutrientes que tienen las células y las células de los diversos tejidos empiezan a entrar en isquemia, a morir y las células más sensibles, como las del sistema nervioso, de los riñones, son las que primero sufren y mueren. Entonces, con un gasto cardíaco tan bajo, una persona con un gasto cardíaco, si se mantiene este gasto cardíaco por 5 o 10 minutos, primero empiezan a morir las neuronas, luego empiezan a sufrir las células renales y luego el resto de las células del organismo, hasta entrar en un shock cardiogénico, en un shock de bajo gasto y finalmente se sobreviene la muerte del híbrido. Es decir, con un gasto cardíaco tan bajo como el de esta curva roja. Entonces, tenemos los tres tipos de curva. Una curva del gasto cardíaco normal, grábense también, así como recuerdan, les dije de la curva de la función renal, también esta curva, la curva del gasto cardíaco, es importante que se la memorice. Esta es la curva del gasto cardíaco normal. A 0 milímetros de mercurio de presión en la aurícula derecha, 5 litros de gasto cardíaco por minuto. Este gasto cardíaco puede aumentar en una persona normal hasta 13 litros por minuto, dependiendo de la actividad física. Pero hay corazones hiper eficaces que desarrollan esta curva. Los grandes atletas tienen esta curva, esos atletas de alta competición. Y finalmente, en casos de insuficiencia cardíaca, donde el corazón no es suficiente, no cumple con su función de bomba, tenemos estos corazones hipoefectivos, donde vamos a tener también una disminución del gasto cardíaco. ¿No? Y puede llegar a un corazón tan débil como este, el de la curva roja, que ya no sea capaz de bombear la cantidad mínima de sangre que nuestro organismo y nuestras células y nuestros tejidos necesitan para cumplir con su actividad metabólica básica. Bien. Entonces, aquí los corazones hiper eficaces. Generalmente, estos corazones hiper eficaces van a bombear mucho más de lo normal. Además, van a ser corazones más grandes también, así como estos atletas tienen un desarrollo muscular en general mayor que la persona que no es atleta, porque está sometido a un ejercicio permanente. El corazón también crece. Estos son corazones más grandes de estos atletas de alta competición. Por otro lado, estos corazones son sometidos a una permanente estimulación simpática. Un atleta de alta competición está siempre en entrenamiento, siempre en actividad física. Muchas horas del día pasan en actividad física. Entonces, esta estimulación simpática del corazón aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón durante la actividad física y puede llegar a este nivel de meseta. Estamos viendo aquí, estas son las mesetas. La meseta del normal es 13 litros por minuto de hasta 25 litros por minuto. Sin embargo, hay corazones que pueden llegar a hasta 35 litros por minuto como nivel de meseta. Y les comentaba, aquí hay una hipertrofia del músculo cardíaco. El músculo cardíaco crece, el corazón se vuelve más grande, tiene mayor masa contractil. Puede aumentar hasta un 60 a 100% de la masa contractil del corazón. Entonces, en atletas bien entrenados, esta curva del gasto cardíaco puede aumentar muchísimo más que la curva del gasto cardíaco normal. En el caso de los corazones hipoeficaces, estos disminuyen su capacidad de bomba. Generalmente, tiene que ver con una insuficiencia por parte del corazón para cumplir con esta función esencial. Y esto se puede ver, por ejemplo, el aumento de la presión arterial, el bloqueo de una arteria coronaria, la inhibición de la excitación nerviosa, alteraciones del ritmo de la frecuencia cardíaca, cardiopatías congénitas, miocarditis, hipoxia cardíaca. Podemos aquí añadir incluso valvulopatías, es decir, alteraciones a nivel de las válvulas, tanto de las válvulas auriculoventriculares como de las válvulas de la aorta o de la pulmonar. Hay muchas patologías, muchas alteraciones del corazón que van a conducir a que se convierta en un corazón hipoeficaz y tenga una capacidad de bombear sangre hacia la aorta menor de la normal. Estos son corazones hipoefectivos o hipoeficaces. Ahora, el sistema nervioso tiene un papel clave para el control del gasto cardíaco. Y cuando hablamos del sistema nervioso nos estamos refiriendo en especial al sistema nervioso simpático. En que cada vez que se produce un cambio en la actividad de una persona, de pasar del reposo a un nivel de actividad, ya sea moderado o intenso, van a haber una serie de cambios a nivel de todo el sistema circulatorio. Hemos visto que hay, por ejemplo, vasodilatación de las arterias y arteriolas en especial del territorio que más actividad tiene. Por otro lado, va a haber contracción arteriolar en otros territorios donde no hace falta que en ese momento llegue un gasto cardíaco o un flujo sanguíneo alto. Entonces, hay diversos cambios en el sistema cardiocirculatorio. Y aquí es esencial el mantenimiento de la presión arterial por los reflejos nerviosos. Siempre que se da cualquier tipo de cambio en la actividad del organismo, inmediatamente la presión arterial puede cambiar. Hemos visto esas variaciones enormes que puede tener la presión arterial en las diversas actividades del día. Hemos visto esa gráfica del perro y el ejemplo que si el perro está echado durmiendo, la presión puede bajar a 40, 30 milímetros de mercurio. O si tocan la puerta y él siente el timbre de la puerta, se pone en estado de alerta, va a ladrar y podría subir hasta 200 milímetros de mercurio. Entonces, hay cambios en el sistema cardiocirculatorio. Entonces, es necesario que la presión arterial ante las diversas actividades del día sean mantenidas. ¿Y quién se encarga de mantener la presión en límites o en parámetros normales? Los reflejos nerviosos. Hemos visto que estos reflejos nerviosos que se inician en los barros receptores en especial son capaces de mantener la presión arterial dentro de los límites, digamos, normales. Ahora, este mantenimiento de la presión arterial es esencial para que podamos tener también aumento del gasto cardíaco cuando hay un incremento de la actividad física. Si se incrementa la actividad física, necesariamente se tiene que incrementar el gasto cardíaco. Y para que se incremente el gasto cardíaco, la presión arterial tiene que estar dentro de los valores normales e incluso un poquito elevado. Además, es importante que haya un control a nivel venoso también, ¿no? Bueno, tiene que haber un mayor retorno venoso. Si los vasos periféricos se dilatan para recibir mayor cantidad de sangre en un territorio determinado, es lógico que tiene que volver mayor cantidad de sangre por las venas hacia el corazón. Entonces, va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, el sistema nervioso central, perdón, el sistema nervioso simpático aquí juega un papel esencial para el control de la presión y el control también del gasto cardíaco. Ya sea que el gasto cardíaco sea el normal o el gasto cardíaco aumente debido al ejercicio, el sistema nervioso simpático tiene que mantener un control esencial de la presión arterial. Aquí podemos observar estas gráficas en las que se usa un estimulante metabólico, o sea, se simula un incremento del metabolismo debido a este compuesto, el dinitrofenol. Y vean cómo el gasto cardíaco, cuando se utiliza el dinitrofenol, en personas que tienen el control de la presión arterial, el gasto cardíaco aumenta. En personas que, esta línea punteada es la presión arterial. Si está el control de la presión arterial normal, digamos, ¿no? La presión arterial va a aumentar un poquito, gracias al dinitrofenol también, pero lo que más va a aumentar es el gasto cardíaco, porque ha aumentado el metabolismo. Ahora, a nivel de esta curva de abajo, podemos ver cuando no hay presión, no hay control de la presión arterial. Fíjense cómo la presión arterial cae y el gasto cardíaco, entonces, es incapaz de subir. Si no hay un control adecuado de la presión arterial, no va a subir el gasto cardíaco, aún se haya inyectado el dinitrofenol. Esto nos muestra que el control de la presión arterial por el sistema nervioso simpático es esencial para que suba o baje el gasto cardíaco, para el control del gasto cardíaco. Bien, ahora, el sistema nervioso actúa para aumentar la presión arterial durante el ejercicio. Cuando nosotros entramos, entonces, en ejercicio, los músculos aumentan su metabolismo, necesitan mayor cantidad de oxígeno, necesitan mayor cantidad de nutrientes y necesitan un mayor flujo sanguíneo. Ahora, a nivel muscular, se produce un descenso importante de la resistencia periférica total. Esto produciría una reducción de la presión arterial. Porque, vean, si todos los músculos entran en actividad, hemos dicho que el flujo sanguíneo está controlado por cada territorio, por cada tejido. Si todos los músculos entran en actividad, entonces, prácticamente, la mayor parte de las arteriolas que llevan sangre hacia los músculos se van a tener que dilatar porque necesariamente va a aumentar el flujo sanguíneo hacia estos músculos en actividad. Recuerden, la adenosina, el dióxido de carbono, los iones potasio, los iones hidrógeno, la baja saturación de oxígeno, todas estas teorías nos indican que hay una vasodilatación. Y si hay vasodilatación, hay una disminución de la resistencia. Esta disminución de la resistencia ocasionaría, entonces, una baja de la presión arterial. Entonces, vean, en ese momento, cuando entramos en actividad y los músculos empiezan también a entrar en actividad, se envían señales a los centros nerviosos autónomos para provocar la actividad circulatoria. ¿Y qué es lo que, cuál es la respuesta de los centros nerviosos autónomos? Una respuesta de excitación del sistema simpático, a través del sistema simpático. Llegan señales excitadoras hacia las venas, hacia los vasos de otros sistemas como el sistema digestivo, como la piel, los riñones, el hígado, todos esos vasos, esos se van a contraer. Los vasos de los músculos están dilatados porque son las sustancias vasodilatadoras locales las que están manteniendo esa vasodilatación. Pero estos otros vasos de las vísceras, de los riñones, de la piel, se van a contraer. Además, se van a contraer también las grandes venas. Al contraerse las grandes venas, va a haber un mayor retorno venoso. Desde las venas que tienen un depósito, que tienen un almacenamiento de sangre, van a contraerse y ese excedente de sangre que está como depósito, como almacenamiento, va a dirigirse hacia dónde? Hacia el corazón, aumentando el retorno venoso. Bien, además, va a disminuir el flujo sanguíneo, desde luego, hacia los órganos que en ese momento no requieren de un flujo sanguíneo alto. Todo se va a direccionar hacia los músculos, hacia el corazón, hacia el cerebro. Además, vean, otra cosa interesante, es que esta estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Y si aumenta la frecuencia cardíaca y si aumenta la fuerza de contracción, va a contribuir, además, a aumentar más todavía el gasto cardíaco. Y aumenta, en general, la presión arterial y el flujo sanguíneo hacia los músculos. Si aumenta la presión arterial, aumenta la presión en la arteria aorta, en las grandes arterias y en las arterias que se están dirigiendo hacia los músculos, va a aumentar el flujo sanguíneo. Si aumenta la presión, aumenta el flujo, aumenta el volumen. Y estas arteriolas que están dilatadas, en cambio, en los músculos, van a recibir una mayor cantidad de sangre que la que normalmente recibiría. Fíjense, todos estos mecanismos que se producen en el sistema circulatorio para aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos que están en actividad. Estos mecanismos, entonces, involucran un aumento de la presión arterial. La presión arterial, cuando entramos en ejercicio, tiene que aumentar por encima de lo normal. Y esto, a su vez, va a aumentar el gasto cardíaco, porque va a aumentar el retorno venoso. Bien. Ahora, pueden haber situaciones en las que se produzca una elevación y una disminución patológica del gasto cardíaco. ¿En qué oportunidades se produce un aumento del gasto cardíaco? Puede haber un aumento del gasto cardíaco provocado por una reducción de la resistencia periférica total. El beriberi es una enfermedad que se produce por una deficiencia de una vitamina, de la tiamina. Entonces, esta deficiencia, esta enfermedad, disminuye la capacidad de los tejidos de usar nutrientes. Y si los tejidos no utilizan nutrientes, ¿qué va a ocurrir? Van a necesariamente aumentar el gasto cardíaco. Los tejidos van a empezar a sufrir por falta de nutrientes y va a haber una vasodilatación. Recuerdan, también se produce vasodilatación, no solamente por un descenso de la concentración de, o de la saturación de oxígeno, sino por ausencia de los nutrientes. Si hay ausencia de nutrientes, entre ellos vitaminas, va a haber una vasodilatación y va a aumentar el gasto cardíaco. También una fístula arteriovenosa. Si hay un cortocircuito arteriovenoso entre la pulmonar y las venas pulmonares, la arteria y las venas pulmonares, aquí se va a mezclar la sangre y va a pasar una sangre no oxigenada directamente de la arteria hacia la vena pulmonar. Y esta sangre no oxigenada va a llegar al ventrículo izquierdo y va a salir hacia la circulación, hacia la aorta, una sangre con una menor saturación de oxígeno. Entonces, también los tejidos van a notar esta falta de oxígeno y va a haber una vasodilatación, solo por la falta de oxígeno. El hipertiroidismo, que es una enfermedad de la tiroides, un exceso en la producción de la hormona tiroidea, produce un aumento del metabolismo hasta el 100%. Y si aumenta el metabolismo en los tejidos, no porque la persona corra ni haga ejercicio, sino por la actividad de la hormona tiroidea, que incremente el metabolismo a nivel de todos los tejidos, entonces va a haber una mayor utilización de oxígeno, una mayor utilización de nutrientes por los tejidos, y también va a aumentar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Vean, puede aumentar entre 40 a 80% el retorno venoso y el gasto cardíaco, casi como de una persona que está en permanente actividad física. Aunque la persona, el hipertiroideo, esté en reposo, aunque esté echado, va a tener un gasto cardíaco similar al de un individuo que está corriendo. La anemia también va a aumentar el gasto cardíaco. Ya hemos visto cuando hemos hablado del hematocrito, y cuando tenemos un hematocrito bajo, por la falta de glóbulos rojos, aumenta o disminuye la viscosidad de la sangre, y además no solamente una sangre menos viscosa circula más rápidamente, sino que, por otro lado, esa sangre tiene menos glóbulos rojos, y los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno hacia las células. Y si hay menos glóbulos rojos, hay menos oxígeno en las células de los tejidos, y hay menos saturación de oxígeno. Entonces, se produce vasodinatación también y aumento del gasto cardíaco. Bien. Por otro lado, puede haber disminución del gasto cardíaco, provocado primero por factores cardíacos. Un bloqueo importante de los vasos sanguíneos coronarios va a conducir a un infarto del miocardio, y si hay infarto del miocardio, el corazón va a disminuir enormemente su función de bomba. Puede bajar hasta un gasto cardíaco de dos litros por minuto. De hecho, durante un infarto, una persona se desmaya, pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque disminuye el gasto cardíaco. El corazón se ve tan afectado por la lesión que apenas bombea, ¿sabes? Hacia la orca. Y esa cantidad de gasto cardíaco es insuficiente para, por ejemplo, mantener a las células del cerebro, a las neuronas del cerebro, activas. Entonces, lo primero que sucede en un individuo que tiene un infarto, y si el infarto incluye una zona extensa del corazón, lo primero que va a ocurrir es un desvanecimiento, va a perder el conocimiento, porque no está llegando ya sangre hacia el corazón. La valvulopatía grave también, es decir, las enfermedades valvulares, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, pueden provocar una disminución muy, muy intensa del gasto cardíaco, muy importante del gasto cardíaco. La miocarditis, también una infección del corazón, daña al tejido cardíaco y este es incapaz de contraerse con la fuerza necesaria y apenas, ¿vean? Tiene una fuerza para impulsar muy poca cantidad de sangre hacia la aorta, baja el gasto cardíaco, el taponamiento cardíaco también puede bajar y alteraciones metabólicas en general a nivel del corazón, no estamos hablando de alteraciones metabólicas del organismo, sino la alteración del metabolismo en el corazón, falta de producción de ATP a nivel del propio músculo cardíaco, va a hacer que este no tenga la energía necesaria para impulsar la sangre hacia la aorta. Si disminuye demasiado el gasto cardíaco, todos los tejidos se empiezan a sufrir una deficiencia nutricional. Los primeros son, como les decía ya, hace un momento, el sistema nervioso, luego el riñón, luego los tejidos, la retina también, es muy sensible a las disminuciones de oxígeno, y de hecho, estos son los tejidos que sufren primero y que pueden morir también primero, y luego el resto de los tejidos. Finalmente, producirse a lo que se conoce como un shock cardiogénico o shock cardíaco que va a producir la muerte del individuo. ¿No? Bien. Ahora, también puede haber disminución del gasto cardíaco provocado por factores no cardíacos. Estos anteriores son por factores cardíacos, son estructuras del corazón que se dañan, los vasos que van a llevar a un infarto, las válvulas, el propio músculo cardíaco que tiene una infección, una inflamación, el propio músculo cardíaco que sufre taponamiento. Entonces, hay esos factores, pero también hay factores que no son cardíacos. Por ejemplo, el descenso de volumen de sangre cuando hay una hemorragia. Si hay una hemorragia masiva, perdemos más de un litro de sangre para disminuir el gasto cardíaco. Hasta un litro de sangre podemos perder el sistema circulatorio exprime sangre de las venas, del hígado, de los pulmones, del vaso, para compensar esa pérdida de sangre y mantener el gasto cardíaco en cinco litros por minuto. Para eso tenemos esa sangre adicional. O sea, no solo para eso, sino para, por ejemplo, cuando estamos en ejercicio, aumenta el gasto cardíaco. ¿No es verdad? Pero cuando perdemos sangre y para mantener el gasto cardíaco, necesariamente el organismo recurre a esta sangre adicional. Hay una fuerte estimulación simpática para exprimir la sangre de todas las venas, del hígado, de los pulmones, del vaso, de todos los sitios donde hay una reserva de sangre. Entonces, siempre que desciende el volumen de sangre, desciende el gasto cardíaco. Una dilatación venosa aguda también. Vean si, por una inhibición simpática, esto suele ocurrir en los síncopes, en personas que se desmayan, se dilatan las venas. Si se dilatan las venas, el retorno venoso disminuye, porque para que aumente el gasto cardíaco tienen que contraerse las venas. Siempre que hemos hablado de que aumente el gasto cardíaco, el sistema simpático contribuye a una contracción venosa y al contraerse las venas aumenta el retorno venoso. Si hay una dilatación venosa, lo contrario, hay un estancamiento de la sangre en las venas y al no volver la sangre desde las venas hacia el corazón o al disminuir el retorno de la sangre desde las venas hacia el corazón, vamos a tener en consecuencia una disminución del gasto cardíaco. También puede haber obstrucción de las grandes venas por tumores, por compresiones. También si hay una disminución del calibre del vaso va a haber una disminución del flujo y va a haber una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Una reducción de la masa tisular como cuando hay una atrofia por ejemplo en personas que han sufrido alguna enfermedad un accidente que les obliga a mantenerse en cama tienen una parálisis y no pueden moverse los músculos de estas personas empiezan a atrofiar todo el sistema muscular. Hemos visto este proceso de atrofia que sufren los músculos incluso pueden llegar a desaparecer las proteínas contractiles y ser sustituidas por tejido fibroso en un grado extremo ya de atrofia muscular entonces baja la masa muscular los músculos son una importante parte de la masa corporal cuanto mayor musculatura tiene un individuo mayor masa corporal va a tener cuanto menos musculatura tiene un individuo menos masa muscular o menos masa corporal va a tener en general y ya sabemos que cuanto mayor es la masa corporal más gasto cardíaco necesita un organismo y cuanto menos masa corporal menos gasto cardíaco distribuye el gasto cardíaco entonces en individuos con estas situaciones también en el envejecimiento ya hemos hablado de que durante el envejecimiento por ejemplo el índice cardíaco llega a dos litros por metro cuadrado de superficie corporal por minuto entonces hay una disminución enorme del gasto cardíaco durante el envejecimiento también cuando hay una reducción del ritmo metabólico de los tejidos cuando hay un reposo prolongado en cama esto obliga a que el metabolismo basal se mantenga por mucho tiempo y no haya un incremento del metabolismo normalmente nosotros dormimos ocho horas pero nos levantamos y aunque hablamos del reposo el estar en reposo es la menos cantidad de tiempo de las 24 horas en general estamos o hablando o caminando o haciendo alguna actividad ¿no? y no reposando en cama un enfermo que está obligado a estar dos tres cuatro cinco semanas en cama vean el gasto cardíaco disminuye en ese individuo o lo que ocurre en el hipotiroidismo el hipotiroidismo es lo contrario del hipertiroidismo hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides produce menos hormona tiroidea de la que necesita nuestro organismo para el metabolismo la hormona tiroidea es una hormona metabólica sin 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 hormona tiroidea no hay metabolismo en el organismo vamos a ver las funciones de la hormona tiroidea cuando veamos endócrino y van a ver lo importante que es esta hormona para la activación de enzimas metabólicas para la activación de ATP para aumentar el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos entonces si no hay hormona tiroidea todas esas funciones bajan y el metabolismo también baja y si el metabolismo disminuye en un individuo en consecuencia el gasto cardíaco va a disminuir recuerden el gasto cardíaco está directamente relacionado con el metabolismo si aumenta el metabolismo aumenta el consumo de oxígeno aumenta el gasto cardíaco bien aquí cualquiera de estos de estas situaciones una hemorragia una inactivación una inhibición simpática una obstrucción venosa importante a nivel de las cabas por ejemplo por un tumor o la reducción de la masa muscular al extremo una atrofia total o el hipotiroidismo también ya en etapas avanzadas pueden conducir a un shock circulatorio ¿no? y el gasto cardíaco va a disminuir cada vez más 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 hasta que sea incapaz el organismo y el corazón de bombear la sangre que el organismo necesita para sus actividades mínimas ¿no? en este caso vean son factores que no están relacionados directamente con el corazón ¿no? bien aquí tenemos el aumento o la disminución del gasto cardíaco en distintas situaciones las que acabamos de ver ¿no? en el beriberi está aumentado en el shunt o la comunicación arteriovenosa va a estar aumentado en el hipertiroidismo aumentado en la anemia aumentado en la ansiedad también produce aumento del gasto cardíaco una enfermedad de la pulmonar de la arteria pulmonar una hipertensión pulmonar también el embarazo que esto no es patología es una situación normal pero vean en el embarazo también está aumentado en la enfermedad de Paget está aumentado estos son los normales adultos normales que tienen un gasto cardíaco normal luego en la hipertensión está disminuido en las valvulopatías que no son graves también empieza a disminuir en la en el infarto del miocardio disminuye en un shock disminuye en una severa enfermedad valvular en una insuficiencia valvular severa disminuye más todavía un shock traumático en un shock cardíaco todas estas situaciones por las que puede atravesar el corazón también disminuye todas las situaciones en las que aumenta o disminuye el gasto cardíaco ahora veamos el análisis cuantitativo de las regulación del gasto cardíaco y después vamos a hablar del retorno venoso vean eh el gasto cardíaco entonces es igual al retorno venoso la misma cantidad que retorna la misma cantidad de sangre que retorna al corazón desde las venas va a ser bombeada desde el corazón hacia las arterias ahora en situaciones estresantes cuando tiene que haber un un incremento rápido del gasto cardíaco tiene que haber mecanismos que regulen tanto el retorno venoso como el gasto cardíaco también en situaciones como la insuficiencia cardíaca un corazón que hasta este momento es es suficiente puede empezar a disminuir su función de bomba y al disminuir su función de bomba va a eh disminuir la cantidad de sangre que se envía hacia la circulación y los tejidos van a notar inmediatamente de hecho ya los varos receptores los quimio receptores van a empezar a notar esta falta de eh eh oxígeno de nutrientes de presión a nivel de la sangre o en el shock eh ¿no? entonces eh inmediatamente se tiene que regular todo el sistema circulatorio para compensar esa deficiencia de eh sangre en eh en la circulación esa falta de nutrientes de oxígeno en la circulación entonces eh los factores más importantes entonces que regulan el gasto cardíaco en estos cambios por una parte son la capacidad de bomba que tiene el corazón y que está representado por las curvas del gasto cardíaco y del otro factor son los factores periféricos que afectan al flujo de sangre desde las venas hacia el corazón y está representado por las curvas de retorno venoso bien esta es la curva de gasto cardíaco aquí si ustedes observan esta curva de aquí es la la curva de gasto cardíaco normal si ahora esta curva de gasto cardíaco normal perdón eh eh si esta no esta es la curva de gasto cardíaco nos muestra que siempre para que se produzca un gasto cardíaco de cinco litros por minuto la presión en la aurícula derecha debería estar en cero milímetros de mercurio ya esto es es así porque si la presión en la aurícula está en cero milímetros de mercurio la sangre puede fluir desde las venas hacia la aurícula si aumenta la presión de la aurícula va a haber una resistencia a la sangre que fluye desde las venas y va a disminuir el gasto cardíaco si disminuye la presión también puede afectar al retorno venoso entonces ahora ahora hay eh presiones externas que además van a afectar al corazón no solamente está la presión de la aurícula derecha sino que van a haber presiones externas que pueden afectar las curvas de gasto cardíaco la presión externa normal a nivel de la pleura que se conoce como presión intrapleural es de menos cuatro milímetros de mercurio fíjense si aumenta la presión intrapleural hasta menos dos milímetros de mercurio va a desplazar la curva del gasto cardíaco hacia la derecha fíjense esta curva del gasto cardíaco está aumentando la presión intrapleural y va a aumentar la curva del gasto cardíaco a la derecha y ya no vamos a tener una presión de cero en la aurícula derecha sino vamos a tener una presión de más 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 positiva en la en la aurícula derecha de dos de está desplazándose ahora si la presión intrapleural se aumenta hasta dos milímetros de mercurio ya no menos dos sino más dos milímetros de mercurio fíjense va aquí este extremo ya fíjense cómo se desplaza la curva de gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha entonces cuánto va a ser hasta seis milímetros de mercurio una presión que va a hacer que vaya disminuyendo el gasto cardíaco va a haber un taponamiento cardíaco qué quiere decir esto que la sangre que está volviendo desde las venas recuerde la sangre en las venas cabas cuánto de presión tiene ser cercana a la de la aurícula derecha la presión en las venas en general decimos que es de 10 milímetros de mercurio pero en las cabas es cercana a la de la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio por eso también la presión en la aurícula derecha se conoce como presión venosa central si aumenta esta presión es como si estuviéramos poniendo una tranca al retorno venoso fíjense ustedes cómo aquí a la no estamos hablando de que está aumentando por un factor intracardíaco sino estamos viendo aquí que la presión externa la presión intrapleural que es normalmente de menos 4 milímetros cuando la presión intrapleural es menos 4 milímetros de mercurio la presión en la aurícula derecha es de menos de 0 fíjense esta esta es la curva normal y la presión intrapleural menos 4 milímetros de mercurio si esa es la presión en la pleura menos una presión negativa en la aurícula derecha es una presión de 0 ahora si aumenta la presión intrapleural de menos 4 a menos 2 aumenta 2 milímetros de mercurio va a aumentar la presión en la aurícula derecha y se va desplazando vean la curva de gasto cardíaco si aumenta la más todavía a más 4 ya positivos va a aumentar 6 perdón más 2 más 2 va a aumentar 6 milímetros de mercurio la presión también la presión en la aurícula derecha va a aumentar pero ¿qué ocurre con la curva de gasto cardíaco? va cayendo fíjense como la curva de este el punteo nos muestra que la curva del gasto cardíaco va cayendo normalmente la curva de gasto cardíaco tendría que dibujarse como la curva roja pero ya vamos viendo que al aumentar las presiones intrapleurales y al aumentar la presión en la aurícula derecha la curva del gasto cardíaco va cayendo ¿por qué? porque hay una resistencia al retorno venoso ¿no? ahora ¿qué factores pueden alterar esta presión intrapleural? cambios en la presión intrapleural durante la respiración ¿no? cuando inspiramos y expiramos siempre hay unos cambios ligeros en la presión intrapleural eso son normales la respiración contra una presión negativa va en una en una sala de donde hay digamos una presión negativa la la atmosférica normalmente la presión atmosférica es cero pero si entramos en una cámara donde hay una presión negativa ahí se va a desviar hacia la izquierda más bien la curva de gasto cardíaco la respiración con presión positiva una cámara hiperbárica se puede desviar hacia la derecha la apertura de la caja torácica también pueden provocar esta desviación hacia la derecha cuando hay una cirugía por ejemplo o en el taponamiento cardíaco bien ahora veamos las curvas de retorno venoso qué factores afectan al retorno venoso por una parte también la presión en la aurícula derecha que ejerce una fuerza retrógrada sobre las venas esta presión de la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio hace que la sangre vean fluya desde las venas que tienen una presión de 10 milímetros de mercurio hacia una presión de 0 hay una gradiente de presión que se tiene que mantener luego está el grado de llenado de la circulación sistémica o presión media de llenado sistémico que también obliga a la sangre a volver al corazón la presión media de llenado sistémico ya les decía el otro día es la presión que se produciría en el caso en el que el corazón deje de latir un minuto o un segundo antes de que el corazón deja de latir se para porque recuerden el corazón es el que genera la presión para el impulso de la sangre un segundo antes de que el corazón se pare vamos a hacer una en la aorta tenemos 100 milímetros de mercurio la presión media en los en las arteriolas 35 milímetros de mercurio en los capilares 17 milímetros de mercurio en las venas 10 milímetros de mercurio y en la grandes venas en la aurícula derecha 0 milímetros de mercurio entonces la sangre circula en este sentido gracias a este gradiente de presión esto es lo que está ocurriendo en este instante en el corazón que está funcionando normalmente hay un infarto y el corazón deja de latir ven en ese momento todas estas presiones se van a igualar y va a dejar de circular la sangre porque si todas las presiones están igualadas la sangre deja de funcionar ¿cuánto es esa presión? se ha hecho el cálculo de esa presión que es esta presión media de llenado sistémico y se le ha asignado este valor de 7 milímetros de mercurio esa es la presión media de llenado sistémico esta es una presión importante que hay que tomarla en cuenta porque también obliga a la sangre a volver hacia el corazón porque vean si es 7 milímetros de mercurio tenemos la presión media de llenado sistémico cero tiene el corazón entonces va a volver la sangre hacia el corazón gracias a esta presión media de llenado sistémico entonces esta presión media de llenado sistémico además puede cambiar puede ya en el individuo sano o en el individuo vivo en el corazón funcionando puede cambiar puede disminuir o puede aumentar la presión media de llenado sistémico luego está la resistencia al flujo sanguíneo entre los vasos periféricos y la aurícula derecha una resistencia no y que está dado por la dilatación o la contracción de la de los vasos periféricos bien ahora por eso es resistencia al flujo sanguíneo por parte de los vasos cuanto mayor contracción haya puede haber mayor resistencia en los vasos periféricos a la circulación de la sangre hacia la aurícula derecha bien entonces ahora tomando en cuenta estos estos valores veamos la curva de retorno venoso fíjense esta es la curva de retorno venoso si observan la curva de retorno venoso tenemos que está dada dice por una parte la presión en la aurícula derecha sabemos que la presión en la aurícula derecha es cero y en cero de presión en la aurícula derecha tenemos un retorno venoso de cinco litros por minuto por otro lado está la presión media de llenado sistémico que como hemos visto tiene un valor de siete entonces una curva de retorno venoso nos muestra ¿no? desde siete milímetros de mercurio justo cinco litros por minuto aquí está el retorno venoso en litros por minuto esto en milímetros de mercurio ¿no? entonces cinco litros por minuto y luego la meseta ¿no? entonces ven esta curva también se refiere a la presión en la aurícula derecha ahora fíjense qué interesante que es esto el retorno venoso puede disminuir si se aplica la fuerza retrógrada de la presión auricular en ascenso sobre las venas de la circulación sistémica ¿qué sucede si disminuye la presión media del llenado sistema? es decir si disminuye a cuatro partimos de aquí y se va a dibujar una curva de retorno venoso más o menos así y entonces vamos a ver que va a disminuir el retorno venoso fíjense está disminuyendo el retorno venoso si subimos en cero milímetros de mercurio la presión en la aurícula derecha va a disminuir a tres litros por minuto ¿qué sucede si aumenta la presión media del llenado sistémico a diez? entonces se va a dibujar una curva más o menos así ¿no? así y si observamos en cero milímetros de mercurio vamos a tener que el gasto o el retorno venoso va a aumentar de cinco por decir a diez y la presión media había aumentado a a diez doce milímetros de mercurio si aumenta la presión media del llenado sistema siempre y cuando esto se mantenga la presión en la aurícula derecha en cero ¿sí? ahora es interesante estas presiones arteriales y venosas que que mantienen la circulación de la sangre es decir que la sangre circule desde las arterias hacia las venas están en equilibrio cuando cesa todo el flujo de la circulación en presiones de siete milímetros de mercurio que es la presión media del llenado sistémico y esta presión media del llenado sistémico va a ser tomada en cuenta para determinar si hay un mayor o un mayor o un menor retorno venoso fíjense cómo influye en el dibujo en la gráfica del retorno venoso la cuantificación de la presión en la aurícula derecha y la presión de milenado sistémico nos va a determinar cuánto de sangre retorno ahora una cosa que suele ocurrir es que aumente la presión en la aurícula derecha si aumenta la presión en la aurícula derecha a más dos ven qué va a ocurrir la distancia entre la presión media del llenado circulatorio y la presión en la aurícula derecha se ha cortado la gradiente de presión es menor y entonces cuánto será el retorno venoso también va a ser menor aquí no es que ha disminuido la presión media de llenado sistémico sino está aumentando la presión en la aurícula derecha si aumenta la presión en la aurícula derecha fíjense cómo disminuye el retorno venoso hay una resistencia a la circulación de la sangre desde las venas hacia el corazón si aumenta más todavía la presión en la aurícula derecha a cuatro vayamos a cuatro y se mantiene la presión media de llenado sistémico va a disminuir más todavía el retorno venoso y qué sucede si aumenta más todavía la presión en la aurícula derecha el retorno venoso disminuye más todavía manteniéndose la presión media del llenado sistémico de siete y finalmente si la presión en la aurícula derecha llega siete y la presión media también es siete que va a ocurrir va a dejar de circular la sangre o sea ya no va a poder volver la sangre hacia el corazón no hay gradiente de presión no hay esa gradiente de presión que impulse que mueva la sangre desde las venas hacia el corazón y el gasto el retorno venoso se reduce a cero y si el retorno venoso es cero el gasto cardíaco también es cero entonces estos valores determinan entonces la curva normal del retorno venoso ah bien ahora está la curva de retorno venoso como ustedes podrán ver tiene esta parte que se aplana esta es la meseta esta meseta en realidad esta gráfica es provocada por el colapso de las venas que entran en el tórax cuando la presión en la aurícula derecha desciende por debajo de la presión atmosférica el retorno venoso va a volver a cero entonces cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta una presión igual a la de llenado sistémico fíjense si esta presión aumenta hasta aquí el retorno va a ser cero lo que les decía hace un momento y la meseta también va a ser una línea plan total bien ahora vean el efecto que tiene sobre el retorno venoso la presión media de llenado circulatorio ya hemos visto que esta presión media de llenado circulatorio está determinada a partir de que si el corazón falla en su función de bomba y deja de circular la sangre en ese momento todas las presiones se hacen iguales ese nivel de presión es la presión media de llenado circulatorio ahora vamos a ver algunos efectos de la estimulación simpática sobre la presión media de llenado circulatorio cuando hay una estimulación simpática se van a contraer los vasos sanguíneos y también tanto sistémicos como pulmonares la capacidad del sistema va a disminuir de forma tal que la presión media de llenado circulatorio aumente va a aumentar la presión media de llenado circulatorio ahora cuando el volumen de sangre es normal la estimulación simpática aumenta la presión de llenado circulatorio desde 7 milímetros de mercurio hasta incluso 17 milímetros de mercurio una inhibición simpática puede descender la presión media del llenado circulatorio hasta 4 milímetros de mercurio entonces antes de analizar esta gráfica lo que nos dice en este momento la teoría que acabamos de leer es que cuando hay la cantidad de sangre es normal los 5 litros que tenemos en la sangre en el organismo cuando hay una estimulación simpática se van a contraer la gran cantidad de vasos y la presión media del llenado sistémico puede aumentar irse desde 7 que es considerado normal hasta 17 milímetros de mercurio y vean si llega a 17 la gráfica del retorno venoso va a ser así pero también cuando hay una inhibición simpática una vasovilatación generalizada y de las venas en particular y la presión media puede descender hasta 4 milímetros de mercurio y entonces la gráfica del retorno venoso se va a dibujar así en la primera en la estimulación simpática hay un aumento del retorno venoso ¿por qué? porque vean la gráfica va a ser así y en ser si no se mueve la presión en la aurícula derecha vamos a tener que puede aumentar a 10 o 12 o 13 litros por minuto dependiendo de la estimulación simpática en una inhibición simpática la gráfica va a ser así y si la presión en la aurícula derecha se mantiene en cero puede ser de hasta 2-3 litros por minuto disminuye el retorno venoso entonces fíjense estas curvas de gasto cardíaco podemos ver como una estimulación o una inhibición del sistema simpático va a tener una directa relación con la presión media de llenado sistémico aquí tenemos la presión media de llenado sistémico y aquí están estas curvas que nos muestran una curva normal una curva con una estimulación simpática y potente estimulación simpática y una completa inhibición simpática y vean como se aumenta la presión media de llenado para empezar una estimulación simpática puede aumentar la presión media de llenado sistémico hasta 17 18 milímetros de mercurio una estimulación simpática puede aumentar la de lo normal que es 7 milímetros de mercurio puede aumentar hasta 17 una inhibición en cambio puede disminuir no la presión media de llenado sistémico a unos 4 milímetros de mercurio bueno ahora qué sucede cuando entonces esta presión media de llenado sistémico aumenta o disminuye esta es la curva de en la curva de retorno venoso vamos a tener que esta es la curva normal ser milímetros de mercurio en la aurícula derecha 5 litros de retorno venoso si disminuye en una inhibición simpática a 4 milímetros de mercurio va a disminuir el retorno venoso a 3 litros y medio por metro si aumenta hasta 14 milímetros de mercurio la presión media por una estimulación simpática la curva del retorno venoso va a aumentar y puede llegar fácilmente a 10 litros por minuto o más ahora es necesario que hay una gradiente de presión para el retorno venoso si no hay gradiente de presión el retorno venoso va a ser cero lo que les decía un momento cuanto mayor es la gradiente de presión mayor va a ser el retorno venoso cuando hay una distancia una gradiente de presión entre 0 y 7 milímetros de mercurio entre lo que es la presión media de llenado sistémico y la presión en la aurícula derecha entonces vamos a tener una resistencia normal y el retorno venoso va a ser 5 cuando disminuye la resistencia al retorno venoso la presión va a el retorno venoso va a ser mayor esto quiere decir que hay una diferencia mayor entre la presión media de llenado sistémico y la aurícula derecha la presión de la aurícula derecha si hay una resistencia mayor disminuye la gradiente de presión entre la presión media de llenado sistémico y la presión de la aurícula derecha y disminuye también el retorno venoso entonces cuanto mayor es la diferencia entre la presión media de llenado sistémica y la presión en la aurícula derecha mayor es el retorno venoso y cuanto menor es esta diferencia menor es el retorno venoso eso está claro en las curvas del retorno venoso bien aquí podemos ver ahora a las dos curvas esta es la curva de retorno venoso y esta es la curva de gasto cardíaco ven cuando la curva del retorno venoso normal nos muestra que la presión en la media de llenado sistémico es de 7 milímetros de mercurio la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y la curva de gasto cardíaco también nos muestra exactamente lo mismo la presión en la aurícula derecha 0 milímetros de mercurio y el gasto cardíaco 5 litros por minuto en reposo esto puede aumentar hasta llegar a 13 litros por minuto también y cuando aumenta cuando entramos en actividad y si entramos en actividad hay una estimulación simpática y si hay una estimulación simpática no se olviden esta la presión media de llenado sistémico va a aumentar pero no va a aumentar la presión en la aurícula derecha solamente puede aumentar la presión de la aurícula derecha en casos de patología entonces ya estamos ya es un problema diferente pero desde el punto de vista fisiológico la presión en la aurícula derecha no va a aumentar o apenas aumentará uno o dos milímetros de mercurio porque no tiene que aumentar para permitir que haya retorno venoso entonces que va a aumentar en una estimulación simpática la presión en la aurícula derecha perdón la presión media de llenado sistémico si aumenta la presión media de llenado sistémico aumenta entonces también el gasto cardíaco no porque va aumentar el retorno venoso bien entonces aquí tenemos las diferentes curvas no la curva normal la curva con estimulación simpática y la curva con inhibición simpática a ver aquí la normal es la roja la curva negra es la de inhibición disminuye el gasto cardíaco disminuye el retorno venoso la azul es la con estimulación simpática no es verdad que aumenta el gasto cardíaco primero el retorno venoso luego también el gasto cardíaco y esta ya es una estimulación máxima ya esta sería la de un corazón hiper eficaz la que aumenta en gran medida tanto el retorno venoso como el gasto cardíaco bien hasta aquí llegamos no sé si hay alguna consulta si no hay aquí quedamos y nos vemos en práctica gracias gracias por su participación y atención que tengan un buen día aquí no hay